Si pudieras hacer una predicción de aquí a un año, ¿cuál sería? Nada. O estoy ya... A ver, ¿te gusta cantar mariachi? Frida Sofía rompe el silencio y asegura que quiere retomar su carrera musical. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de la tremenda polémica en la que se metió Frida Sofía, literalmente con todos los miembros de su familia, pero principalmente con su mamá Alejandra Guzmán, ahora la joven de 28 años de edad, realizó una transmisión en vivo en Instagram con una de sus amigas. En esta plática que tuvo con su amiguita, la nieta de Silvia Pinal mencionó que ella tiene todas las intenciones de retomar su carrera musical como cantante. Bueno, pero para retomar tu carrera, ¿no debiste primero iniciarla? Pero bueno, ese es otro tema. Hay que recordar que el año pasado Frida Sofía lanzó una canción que lleva el nombre Ándale y a principios del 2020 promocionó la canción Nada es para tanto. Lamentablemente su carrera como solista no tuvo tanto empuje como ella hubiera querido. Al inicio Frida empieza a mencionar que estaba en una llamada con su amiga Marce. Al parecer el público estaba haciendo algunas preguntas y Frida las respondía. Así que ya después de estar miles de minutos esperando a que se conectara esta llamada, Marce le pregunta a Frida Sofía que cuál era el recuerdo favorito de su infancia. Después de estarse haciendo varias preguntas y responderlas, y de que Frida y Marce nos presentaran a sus respectivos perritos, de repente llega un momento en el que Marce empieza a leer unos comentarios, los cuales al parecer pedían que Frida cantara un pedacito de una canción, o que mínimo cantara algo. Y en el video podemos ver... No, porque estoy muy triste. No, como que voy a tomarme un break para regresar pingón, porque lamentablemente no empecé... Bueno, obviamente con el apoyo que necesitaba. Y este... Hubieron muchas cosas en el camino que bueno, ya saldrán a la luz. Pero sí, ya, definitivamente no por una entrevista, no por esto y por el otro. Pero de que voy a cantar, voy a cantar. Como ya lo escuchamos, Frida Sofía al parecer no empezó bien su carrera, por los diferentes problemas que salieron a la luz. Esto haciendo referencia obviamente a los problemas que tuvo con su mamá Alejandra Guzmán. En relación a su carrera como cantante, Frida Sofía agregó... Además en el video Frida Sofía reveló que su abuela Silvia Pina le hizo un tremendo obsequio hace algún tiempo. Se trata de un piano, el cual Frida Sofía le tiene muchísimo cariño. Pero ella misma lo explica diciendo... Finalmente en el video Frida también contó algunos de sus detalles. Como por ejemplo que le encanta el sushi y que su flor preferida son las orquídeas. Además mencionó que en este aislamiento a la persona que más extraña es a su hermana. La carrera de cantante de Frida Sofía se vio total y completamente opacada por tanto escándalo en el cual se metió. No, tal vez, solo si tal vez ella no se hubiera metido en tremendas contiendas probablemente su carrera pues hubiera avanzado. ¿No? A final de cuentas como ya lo escucharon, ella va a cantar sí o sí. De hecho muchas personas lo que estuvieron mencionando en su momento es que como las canciones de Frida Sofía no tuvieron nada de éxito esta cantante armó más escándalo para que su nombre saliera a relucir y la identificarán como la intérprete de una canción tal. Por ejemplo, Frida Sofía, la cantante de Ándale, le dice tantas cosas a su mamá y a su abuela y a su prima y a su tía y a toda su familia. Y es ahí cuando alguna que otra persona pudo haber mencionado Oh, esta niña canta, vamos a escuchar su canción. Ochan sí, por simple curiosidad la voy a escuchar a ver si en la canción dice algo acerca de Alejandra Guzmán. A final de cuentas yo lo que quiero saber ahora es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de la carrera de cantante de Frida Sofía? ¿Crees que en su momento cuando ya pase todo el escándalo y ya no se meta en nuevos escándalos la carrera de Frida pueda ser tan exitosa como ella lo piensa? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones en nuestro canal de YouTube. Subimos videos todos los días y para que tampoco te pierdas ni uno solo de ellos puedes seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es apretar el botón que está aquí arriba que dice seguir. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.